Pues estamos aquí con Mel. Yo te he conocido a raíz de haber empezado con este proyecto, así que mis seguidores imagino que no te conocerán mucho, así que preséntate. Bueno, yo soy Mel, tengo 26 años, soy una persona no binaria. Nací en Colombia, pero ahora mismo resido en Sevilla. ¿Cómo elegiste tu nombre? Pues eso creo que fue curioso porque me tiré, creo que dos años buscando un nombre y estuve buscando en listas sobre nombres que fueran un poco más neutros. Típico que te pongas en internet y buscar listas a ver con qué te sientes más a gusto y al final no encontraba nada, no encontraba nada con lo que me sintiera a gusto. Y mi nombre de nacimiento pues era demasiado femenino para como yo me identificaba y toda la historia y la carga que llevaba, ¿no? Y ya me decían de vez en cuando Mel y un día me dijeron Mel. Y yo me quedé así y digo, pues la verdad es que me gusta, me siento a gusto con ello. Y aparte tenía como una parte de mi historia, ¿no? Es decir, es un fragmento del nombre que me asignaron. Y me resultaba también bonito mantener un poco de conexión, ¿no? Con mi historia, con mis raíces, con mi familia, ¿no? Con mi madre, que había elegido el nombre. Y me gustaba también como sonaba, ¿no? Era una parte más de mí. Y una síntesis, ¿no? De todo lo que había aglutinado todos esos años. Entonces creo que fue eso. Unir un poco mi pasado, mi presente y lo que quiero ser en el futuro. ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Buena pregunta. Yo creo que es supremamente importante. Porque creo que uno de los mayores problemas que tenemos no solamente las personas trans, sino todas las personas, es que los modelos de cómo puedes ser, de quién tienes que ser, son súper estrechos y no cabe casi nadie. Entonces, cuando te desarrollas, tienes unos modelos tan estrechos que nunca vas a estar ahí, ¿no? Y todo tu ideal va a algo que va a ser irreal, ¿no? Y todo eso te genera tantísimo malestar, tantísimo esfuerzo por algo que no vas a conseguir, tantísima frustración, que es horrible. Y si ya aglutinas que no haya ninguna visibilidad de otro tipo de vivencia, de la identidad, de otras formas de vivir tu orientación, de otras formas de expresarte y que eso sea válido, que eso sea legítimo, destrozas a las personas por el camino. Porque toda su creatividad, todo su desarrollo, todo lo que quieres ser, no es válido, no existe. Entonces, cuando tienes que desarrollarte en base a algo que no existe, lo único que te queda es la idea social, ¿no? De que todo aquello que no existe es una locura. Estás como una cabra, tienes ideas que se escapan, estás mal tú porque se te va la pinza, y encima toda la estigmatización que hay, ¿no? Que sobre la locura, ¿no? Entonces te deja una alternativa a la que no puedes sentirte bien, no puedes desarrollarte. Y cuando te desarrollas, te desarrollas a base de muchísimo miedo, muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Y yo creo que si hubiera una visibilidad tanto del colectivo trans como de todas las realidades que hay, que hubiera una forma más amplia, más real, más diversa de personas, de cuerpos, de capacidades, de formas de vivirla, no tendríamos que tener 30.000 formas de intentar legitimarnos y vivirnos nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos ya serían válidos. Entonces tendríamos que luchar para validarlos y para no sentir que somos menos, para no sentir que no somos suficientes para tener que cubrir un montón de cosas, para que te quieran, porque se supone que si no estás en ese canon no te van a querer, y no te puedes querer tú mismo, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante dar visibilidad. Dar visibilidad, dar opciones, y, joder, también a nivel hiper personal, ¿no? A mí me hubiera encantado tener de peque referentes LGTB, ¿no? Tener una persona que dijera, pues, yo no lo entiendo, teniendo una confusión del carajo y no entiendo eso de los chicos y de las chicas, y hay otras opciones, ¿no? Pero por mi vida hubiera sido mucho más fácil. Los años que me he pegado tirando tumbo, buscando qué era lo que estaba mal en mí, y todos los años que me he destrozado emocionalmente por ello, no hubieran estado, no hubieran estado, y me siento incluso con fortuna de que hay muchas cosas que las he podido sobrellevar, o que he tenido apoyos, o que he tenido recursos para gestionarlo, pero veo muchas personas trans que he acompañado, que he estado en mi vida, que digo, joder, es que por no haber visibilidad, por no haber, no mostrar la realidad, te destrozas la vida de las personas, te las cargas, y eso es horrible, es súper horrible. Entonces creo que la vida que nos queda es algo que nos queda un poquito de fuerzas, capacidad, recursos y privilegios en generar esa visibilidad, ¿no? Que no la pasen tan mierda en las siguientes generaciones. No. Vale. Me has comentado que tú has hecho la carrera de psicología, y que ahora estás haciendo un máster en sexología. Pues, ¿qué te lleva ahí, cómo, de dónde surge ese interés? Pues, yo creo que sexología es como ya el siguiente paso que me da a la vida, ¿no? Creo que psicología viene primero por un no poder hacer lo que quería. A mí me gustaba, yo quería ser veterinaria de peque, pero un médico muy poco cruel, cuando me diagnosticaron las alergias, me dijo, tú, tú no puedes serlo, no ves que tienes demasiadas alergias así, con ese buen tacto cuando yo era peque. Entonces, claro, algo que yo deseaba muchísimo, que era el contacto con los animales, que me encantan, no lo podía hacer, ¿no? Entonces me quedé un poco en el aire durante mucho tiempo, y otra de las cosas que me daba muchísima curiosidad era la gente. Cómo funcionaba la gente, cómo se relacionaba. Siempre me he estado mudando de muchísimas casas, entonces conocí muchísimo tipo de gente, y luego nunca coincidía con la gente de mi clase, por lo tanto me buscaba las vías para conocer gente de fuera. Al final, pues casi siempre estaba con diferentes adultos, ¿no? Pero yo creo que como la clave que me lleva la psicología fue mi mejor amigo durante el bachillerato, y parte de la ESO, tenía bulimia, y yo me veía muchas veces sin herramientas de cómo poder ayudarle. Era como muy frustrante, porque estábamos viviendo conjuntamente un trastorno de alimentación, y a ratos era como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Me faltaban recursos, me faltaban formas, veía que tampoco sabíamos qué recursos podíamos tomar, y era como esa sensación de aquí falta algo, y a mí me gustaría poder tener esas herramientas, lo que me decanto por decir, quiero hacer psicología. Quiero que esto no me suceda en otras veces, después comprendí que con las amistades no puedo hacer eso, pero sí que podía tener herramientas, o ir generando herramientas para no verme tan desarmado cuando llegase alguien y no tuviera recursos, o estuviera pasando un mal momento. Y eso junto con el activismo, yo creo que fue lo que después me llevó a la sexología. Porque a esa edad me metí en asociaciones LGTB, empecé a hacer cosas de sexualidad, y veía toda la carencia que yo había tenido, por supuesto, era como, guau, espérate, el mundo no era como me lo habían pintado. Veía que había una carencia emocional enormérrima de entender todos los procesos, de entender los propios duelos, de entender tantas cosas, y que yo creo que he sido muy gato en ese sentido, he sido una persona muy observadora, y también me lo han fomentado en casa. Mi madre, creo que es como el otro pelar que me lleva entre la psicología y la sexología, creo que generó una de las mejores herramientas que se pueden generar con respecto al bullying, que es que me sentaba a analizar y a pensar cómo eran las personas que me agredían. Me paraba a reflexionar, a ver, ¿cómo crees que son sus vidas para que necesiten agreder a otra persona para sentirse bien? ¿O cómo crees que les están tratando para que ellos, la forma de tratar a otras personas sea agredirlas? ¿O qué les falta en su vida para necesitar tener a otro abajo para ellos sentirse superiores? Entonces mi madre me hacía analizar muchísimo a la gente, ¿no? Y eso con los años me generaba muchísimas preguntas, era como muchísima curiosidad y muchísima tristeza de ver cómo estaban las cosas y de decir, ojo, yo quiero intentar aportar algo, aunque sea que alguien se sienta escuchada, aunque sea que una persona le saque una sonrisa, aunque sea acompañar durante un momento, porque muchas veces no podemos hacer nada más, y con las asociaciones vi que en temas de sexualidad había mucho, 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 mucho que hacer, que no se tenían claros, que no, que muchas veces las luchas se iban a conseguir derechos, que es totalmente necesario, pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con todo lo que nos quemamos, ¿no? Y qué pasa con todo lo que falta, ¿no? Y yo creo que poco a poco fui también buscando mi proceso, ¿no? De entender qué me pasaba, qué pasaba con mi orientación, qué pasaba con la forma que me relacionaba, por qué terminaba en relaciones de maltrato, por qué se daban diferentes circunstancias en mi vida, que era como, yo necesito entender eso, ¿no? Y en esa búsqueda de curarme, de encontrarme, me fascinó la parte de la sexología, y me parecía una, un área fascinante para conocer a una persona, si una persona te habla de sexualidad, después le va a resultar muchísimo más fácil, normalmente, para hablarte otras cosas, porque llegas como a un punto muy íntimo, ¿no? Y también me permitía ver cómo la gente cambiaba, cuando toda la gente de repente le hablabas de sexualidad, de erótica, de no sé qué, como si nada, la persona como que de repente, aunque tuviera muchísima timidez, se comunicaba de contigo de otra manera, y cuando se sentía que no ibas a juzgar por ahí, era como, si no me juzgas por aquí, no me vas a juzgar en otro lado, ¿no? Entonces también lo veía una herramienta para llegar a la gente, para poder conectar, para poder ir a ese punto, ¿no? de encontrar esa ayuda de generar espacios seguros en los que las personas se pudieran expresar, y la sexualidad, creo que es una muy buena herramienta para conseguir eso. Te quería preguntar, ¿encontraste lo que fuiste a buscar en esas carreras, o notaste lagunas? ¿Nos deté océanos? Realmente, creo que no, no encontré lo que buscaba, pero encontré muchas cosas que no creía que necesitaba, que no creía, que no sabía que iba a necesitar, y encontré otras vías. Es decir, la carrera de psicología en sí te ofrece mucho conocimiento, mucho relacionarte con libros, está muy bien, pero le falta mucho conocimiento de cómo funciona la gente, cómo se relaciona, le falta creo que mucha perspectiva de sociología, de antropología, le falta mucho dejarse de creer, yo creo que la psicología intenta, por cualquier medio, dejar de ser filosofía, y dejar de ser algo con poco prestigio, y en ese búsqueda de elitismo, de parecerse a la medicina, y a todas las ciencias altas, se quedan las personas colgadas por medio, entonces sí siento que faltaba como muchísimo entrenamiento, sobre todo para aquellas personas que no fuéramos a ir a trabajar en investigación, para los que vayan a hacer investigación, la carrera está genial, pero todas aquellas personas que queremos hacer intervención social, trabajo social, que queremos trabajar con personas, te quedan muchas lagunas, pero siempre también encontré mucha gente que me ayudó a formarme, encontré muchas joyitas que me construyeron, y que me ayudaron, y también busqué por fuera muchísima formación, es decir, yo creo que una de las formaciones que yo he crecido más, son los expertos de un grupo que se llama Fabinaria, que se basan en que tú te mires tu situación con respecto a ese tema, y te trabajes a ti, y después lo hagas, y también me dio la carrera la oportunidad de encontrar el psicodrama, que para mí ha sido como mi sueño, y uno de mis grandes amantes, y de las cosas que me hacen realmente feliz, porque me daba esa perspectiva humana, de repente la gente podía tomar decisiones, de repente la forma de sentir y vivir el mundo de cada persona era legítimo, porque se basaba en su sistema nervioso, en su cerebro, encima a mí me encantan los cerebros, porque para mí son como puzles, y me fascina, y también metía todo el cuerpo, todo lo que siente el cuerpo, cómo el cuerpo recuerda, más allá de los recuerdos que podamos tener mentales, y me dio una vida de salida que yo no había imaginado, es decir, yo nunca me había imaginado plantearme trabajar con personajes en solitario, con empoderamiento, terapia o con grupos, porque no tenía las herramientas, era como, ¿qué le voy a contar a esa persona si me va a enseñar más a esa persona a mí que a otro no? Y me enseñó que no le tenía que enseñar nada, que simplemente le tenía que ofrecer un espacio y tener técnicas para que pudiera crearse y conocerse y decidir su camino, y en sexología, me he encontrado cosas muy guays, que he aprendido mucho, sobre todo en mi clase, y profesores muy especiales, pero sí es verdad que había habido muchas asignaturas que eran como, a base de activismo, de curiosidad, yo ya sabía esto, y entiendo que tengamos que empezar de una base, pero oye, me falta una profundidad, es decir, estos son más, necesito más profundidad, necesito, que me den una formación más especializada, que era lo que venía a buscar, y luego el mundo está hecho para los cis heteronormatividad, en donde no caben ni los cis heteros, y el máster está también hecho ahí, entonces ahí también encontré que aunque empiezan a tener casos que te ponen casos LGTB, te ponen casos, te hablan de casos de no monogamia, te hablan de prácticas eróticas no convencionales, y demás, pero falta mucho, falta, es decir, lo que yo me encontraba en la calle, hablando con personas trans, con mi propia vida, con personas LGTB, e incluso con personas cis heteros, no considero que te termine de preparar, para todo ello, te da como la pincelada inicial, y después tú tienes que buscarte las habichuelas, como sea, y creo que en cierta medida está muy bien que te den recursos y que tú te las busques, que es la mejor forma de aprender, pero por otra parte creo que las dos deberían tener una perspectiva un poquito más responsable de las personas que vamos a salir de ahí, porque parte de esas personas vamos a trabajar con personas, y podemos o mejorar una vida, o podemos mandarle al carajo. ¿Y de qué modo o qué estrategias has desarrollado, cómo has hecho para suplir estas carencias que has encontrado en la carrera y en el máster? Pues lo primero que hice fue todo el tema de activismo, asociaciones y demás, eso te da un montón de recursos, y de capacidades de personas con las que hablas, con las que tienes que enfrentar, también hice mucha formación por fuera, de cursos de cómo hablar en público, de gratuidad y retórica, de todas esas cositas, porque a mí que no lo parezca, la gente me dice, no lo pareces, digo, no, yo me muero de los nervios, lo que pasa es que he aprendido a ponerme en esas posiciones, entonces siempre yo buscaba cursos online, buscaba cursos presenciales de diferentes cosas, lo que son los voluntariados, yo estudié muchos años en la delegación de estudiantes de psicología, entonces aprendes a moverte dentro de la burocracia, aprendes a moverte dentro de las necesidades del estudiantado, de mediar en todo eso, creo que también otro de los grandes recursos fue cuando entré en psicodrama, el hecho de supervisar, que tenemos supervisiones, entonces todo lo que son casos, todas las cosas que te dan formación, te consultan y sobre todo lo enfocan a por qué te remueve eso, por qué te pasa, entonces yo creo que gran parte de mis recursos y estrategias vienen de la terapia, de haber hecho terapia, porque ahí te descubren muchísimo, te das cuenta de muchísimas cosas y creo que el saber cómo yo he caminado, por ejemplo, el maltrato o los abusos, me permite a día de hoy posicionarme con gente que ha vivido eso y decir, vale, ¿qué necesitaba yo? me di cuenta de que cuando tienes un trauma gordo, el tiempo que necesitas para hablar, la vibración, te dice si la persona lo está sintiendo o no, y mi profesora me miró así como diciendo, ¿de verdad te has fijado en eso? y yo digo sí, es que la tonalidad y la prosodia que yo utilizaba cambiaba, porque estaba más conectada o no con mis emociones, y creo que eso me ha permitido tener algunos recursos, el decir, ostras, mi vida, vamos a utilizar toda la mierda que he vivido, y vamos a ver la compost, y que se compose de un fruto, o pueda ayudar a otras personas, las dudas que yo me planteaba con respecto a la erótica, con respecto a la orientación y todo, y asistir a muchas jornadas, muchos cursos, muchos proyectos que hace la gente, escuchar mucho a la gente, lo que más te enseñan en la vida, es escuchar a la gente, pero escucharla de verdad, o sea, cómo viven, cómo sienten, cómo les gustan las cosas, lo que les apasiona, lo que les entristece, los recursos que generan, yo creo que como ves, han sido mis pilares, cursos y formaciones, muy basadas en lo humano, escuchar mucho a la gente, hacer activismo, hacer terapia, y después documentarme todo y más, y ver diferentes opciones, y plantearme que lo mío está mal, o que no tengo lo suficiente conocimiento, y que nunca va a estar bien, y que todo lo que le añada, va a ser mejora, pero que nunca va a estar completo, y que nunca va a ser lo que necesita todo el mundo, entonces creo que admitir que no seas perfecto, que nunca se va a tener la herramienta, y que las otras personas son las expertas, y te pueden enseñar, son como las estrategias que he dicho yo, vale, aquí suplo un poco, las posibles carencias que me haya dado el otro, ¿no? Me ha llamado la atención lo que has dicho, de que hablando de erótica, y de sexología, y esos temas, haces, o sea, logras como que la gente se abra más, a la hora de hablar, y todo el tema del juicio, me gustaría que desarrollaras eso. Yo creo que vivimos en una sociedad, ¿no? Que está sobreexpuesto el sexo, la sexualidad, y todo eso, por todas partes, las cartelerías, las series van sobre relaciones afectivas, pero nunca se habla de erótica, nunca, normalmente las familias, cuando los pequeños se masturban, cuando además es como, uy, eso no, delante de la gente, tal, no sé qué, entonces como que generamos un miedo continuo a ese tema, es como el tema que, que es como, cuando nadie nos escuche, con determinadas personas, no con todo el mundo, porque si no eres tal, o eres pascual, hay como muchísimo juicio por medio, ¿no? Entonces cuando un tema que, normalmente lo tienes como escondido ahí, en las profundidades, ya sé, es como, cuando hay muchísima confianza, de repente te lo pones encima de la mesa, como si fuera lo más natural del mundo, pues, si ya lo que tienes en la profundidad de la casa, lo sacas, ya el resto de cosas no son tan difíciles, ¿no? Y yo creo que también te dice mucho, ¿no? Es decir, cómo habla una persona del sexo, de la erótica, la forma, te van a decir muchísimo de cómo te va a juzgar, en el resto de tu vida. Si una persona te plantea desde el principio, o sea, has visto lo que ha pasado con esta, que no sé qué, que eso no pudo, pues tú no te vas a plantear, ni contarle que te ha gustado, no sé quién, ni decirle que, que te resulta atractivo a alguien, porque ya vas a saber por dónde va a tirar, si esa persona de partida da válido todo, ¿no? Y que, y se basa en otras cosas, y no te juzga en algo supuestamente tan enjuiciante, y que es tan pecaminoso y malvado, pues dices tú, ostras, pues si no me va a llamar pervertido, no me va a llamar, ni me va a decir que estoy como una cabra, por sentir o pensar, pues quizás pueda confiar, ¿no? ¿no? genera otra dinámica, genera otra dinámica, es como irte a lo más tabú, y volverlo a algo visible, a algo normal, ¿no? Como cualquier otro tema, ¿no? Que te permiten hablar, y en ese momento la persona tira, y después, también creo que tiene que ver con los espacios en los que podemos hacer eso, son tan pocos los espacios en los que las personas no te juzgan, o que te pueden hablar de, de, de tema de, de identidad, orientación, orientación erótica, son tan pocos los espacios que le que enganchas, lo enganchas y sueltas las cosas, ¿no? O lo intentas, o por lo menos te ofrece un sitio donde dices, hostia, que lo mío no es tan malo, que quizás, o que te hace pensar, ¿no? Y yo creo que, que somos un poco bichas de dominio en nuestra cabeza, y cuando tiras una, van cayendo a las demás, en cadena, ¿no? Entonces cuando tú en algo tan íntimo no te sientes juzgado, o sientes que hay posibilidades o tal, el resto de tu mente también responde, ¿no? Y sientes que hay otras alternativas, ¿no? Y también porque la gente se cree, cuando empiezo a hablar de erótica, o de sexo y de tal, que me van a centrar en las cuatro prácticas, en el número de personas que este, y en la manera en la que hacen malabares para tener erótica. Y cuando de repente ven que no, que el, como, yo te saludo, como, eh, hacerte un abrazo, como construyo una amistad, eh, como te tenga en consideración para los cuidados, eh, todo eso también tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Con el afecto, con el cariño. También les da paso a hablar de otras cosas, ¿no? A las relaciones, a si quieres o no tener relaciones, si, si, si tus relaciones más fuertes son de amistad, o son de, o son de pareja, o no quieres tener pareja, mmm, no es tan chiquito el mundo de la sexualidad, ¿no? Entonces cuando eso se abre, y te dices tú, oye bestia, pero es que de aquí, podemos hablar a cualquier cosa de la, de lo que hacemos, también te da muchas oportunidades de conocer a la gente, ¿no? Y, y yo creo que es un reflejo. Yo creo que, el, 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 la sexualidad, el cómo nos relacionamos con la comida, y cómo nos relacionamos con los cuidados, te dice muchísimo de la persona, en cómo se relaciona con todo lo demás, ¿no? Como, tú ya sabes, ahí un poquito, te da muchas oportunidades, y pásate algo que es súper tenso, a que sea algo que disfrutan, que viven, que son capaces de comunicar, entonces eso también es muy bello. Y, ¿qué es lo que, ¿entiendes tú, o, si es distinto también, lo que se entiende, es de la sexología como erótica, porque es algo que se menciona, eh, se califican cosas como eróticas, eh, se hace esa distensión entre erótico o porno. Nosotros, desde la sexología, que es una de las perspectivas que he aprendido, que me gusta muchísimo, consideramos el sexo como todo el proceso de vivencia, que está relacionado con el hecho de ser sexuados, es decir, con el hecho de que nos reproduzcamos por dos células diferentes, que se, que procrean algo nuevo, ¿no? Entonces, todo ese proceso conlleva un montón de situaciones, ¿no? Conlleva, como, como se va a expresar tu cuerpo, como, que cromosoma vas a tener, que, en los niveles hormonales, tu puberta, el, como vas a percibir la sexualidad, tiene como un montón de componentes, ¿no? Y dentro de esos componentes está la interacción con las personas, en la que la parte que tiene una interacción con un componente de excitación, de deseo, de fantasía, es todo lo que posicionamos como erótica, ¿no? Y dentro de ahí, nosotros hablamos de muchísimas partes, es decir, está el autorotismo, toda la parte de, de tu propia relación con tu cuerpo, con tu placer, con tu excitación, con tu deseo, con tu atracción, con tu fantasía, ¿no? Todo eso es autorotismo. Eso, eso estaría dentro de la parte de autorotismo, ¿no? Y para mí también tiene que ver con la belleza, con lo que consumes, con, es decir, por lo que consumes, lo, las personas con las que te relacionas, van a hacer cambiar como tú te relacionas con tu cuerpo, ¿no? O sea, a ti todo el mundo te está machacando, y te dices que es horrible, y que no mereces nada de placer, pues seguramente te costará un poco más sentirte deseable, como para acariciarte, y darte placer. Entonces, eso cambia mucho, ¿no? Y después la parte de la interacción, ¿no? De cómo interaccionamos con otras personas a la hora del placer, que sí es verdad que, en las concepciones más normativas, se van directamente a los genitales, ¿no? Esto es la erótica, pero, ¿qué va? La erótica empieza en donde haya deseo, atracción y, en donde haya deseo y, y con sentimiento y placer, ¿no? Entonces, si a ti te están haciendo cosquillitas en el brazo, eso es una forma de tener una intimidad, ¿no? Una erótica, una conexión con esa persona. Y de ahí a hacer piruetas acrobáticas, como el Kama Sutra, pues hay muchísimo, ¿no? Hay muchísima dentro de esa área, de los sentidos que se nos olvidan, ¿no? De lo importante que pueda ser la visión, o otros sentidos que a veces no los comemos, ¿no? Yo creo que erótico puede ser, estar comiendo con una persona, y que se jugando con los alimentos, ¿sabes? Y puede ser súper placentero, y te puede molar un montón, ¿sabes? Y entonces todo eso sería lo que abarca, lo que abarco, ¿no? Y lo que se abarca desde la sexología como erótica. ¿Algo más que añadirías antes de terminar esta entrevista, para cerrar? Pues lo único que hay que darle más importancia a las emociones, a cómo se vive el cuerpo, y a cómo vivimos nuestra sexualidad, de una forma muchísimo más real, muchísimo más amplia, para que no creamos personitas con un montón de problemas, con su cuerpo, con su identidad, y con un montón de problemas después de salud mental, ¿no? Sino enfocarnos a cuidarnos, y a tener más responsabilidad con todo eso, y en cuanto te bases en ética del cuidado, y en responsabilidad emocional y afectivo-sexual, tendríamos una sociedad que estaría muchísimo mejor. Así que hay que trabajar por ello. Simplemente. Pues, está guay. Pues, despídete. ¿Qué le hago para despedirme? No sé, muchas gracias. Vente, vente para acá. Que se nos ha acabado la otra cámara del contraplano, así que... Pues nada, que ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto, y que espero que le sigáis, le deis comentarios, y te entren mecenas y esas cosas, para que puedas seguir haciendo cosas tan chachis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar, y por esta entrevista tan interesante, que es muy guay hablar contigo. Me alegro que te guste. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!